Seguimos hablando de un porcentaje muy elevado de argentinos que están por debajo de la línea de la pobreza. Cuando hablamos de la pobreza, todos los números, aunque hayan mejorado un poquito en relación, en este caso al primer semestre del año pasado, son tremendos, ¿no? Porque esto, cuando lo pasamos a números y cuando entendemos la cantidad de personas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, es un número alarmante. De hecho, vamos a poner la información en pantalla y vamos a empezar a compartir con ustedes qué fue lo que comunicaba ayer el INDEC a partir de las 4 de la tarde, cuando decía que el 36,5% de los argentinos se encuentra en situación de pobreza. Esto significa que son 10.600.000 personas y además 2,7 millones de hogares. Lo podemos decir de otra forma y en este caso manifestar que 4, de que casi 4 de cada 10 argentinos son pobres. El ingreso familiar promedio en estos hogares es de 58.472 pesos. Claro, el INDEC toma en cuenta que en estos hogares entonces ingresa esta cantidad de dinero, que son menos de 60.000 pesos y por lo tanto es que se encuentran en situación de pobreza a nivel país. ¿Qué pasó con la indigencia? Lo vamos a ver en la próxima información, en donde tenemos un 8,8%, lo que significa 2,6 millones de personas y 660.000 hogares. Claro, acá cambia el ingreso familiar promedio, 26.600 pesos es lo que ingresa a esos hogares y por lo tanto es por ese motivo que de acuerdo al INDEC, sacando un promedio, estas personas se encuentran en situación de indigencia. Cuando hablamos de indigencia, hablamos de personas que ni siquiera logran cubrir la canasta básica de alimentos. ¿Se acuerdan que todos los meses nosotros compartimos con ustedes una canasta básica total y una canasta básica de alimentos? Bueno, la de alimentos es la que establece los números de la indigencia. Básicamente, insisto, son personas que no logran hacer ni siquiera las comidas diarias en nuestro país. ¿Qué pasó en la provincia? Pasemos a la última información y nos vamos a encontrar con que en Mendoza los números son superiores a la nación, 38,6% e incluso Mendoza tiene números superiores en relación a San Juan y San Luis. San Juan está ahí muy cerca, perdón, San Luis está ahí muy cerquita de la provincia, en cambio la otra provincia está bastante por debajo con el 33,6%. Sin embargo, el número promedio de la región Cuyo es del 37%. En este caso, lo que podemos decir es que 401.000 mendocinos se encuentran en situación de pobreza y más o menos 47.000 indigentes. Los números reflejan una baja de la pobreza de más de 60.000 personas en la provincia de Mendoza. Estos números también se conocieron el día de ayer y dan cuenta de la situación en la que nos encontramos de este primer semestre en relación al primer semestre del año pasado.